Estoy súper contenta de estar aquí con Sandra Descartes Acán, en placer al aire y pues vamos a hablar de sexting. ¿Sabes qué es el sexting? No. Sí, sí, sí. Tuve una experiencia internacional. Que no había posibilidad de que estuviera el físico. Exacto. Pues eso. Creo que eso fue la primera vez y eso fue lo que me acercó al sexting porque yo como que tenía muchos prejuicios y lo encontré muy divertido. Creo que eso me permitió entrar a dimensiones mucho más, este, complejas. Ajá. No sé, no tienes a la persona frente a frente, no se están viendo a los ojos, entonces de cierta manera te permite proyectar más cuidadamente lo que tú deseas. Sí. Y ahora es como se descubre una nueva puerta hacia la sexualidad. Porque luego es eso, ¿no? Como que la sexualidad femenina es muy compleja, vasta y amplia y creo que para nosotras es más como, ok, está pasando esto en el sexting, pero estoy pensando en grande. Sí, 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 es que los hombres son más, como más básicos, no básicos, pero los hombres con solo la vista ya pueden como ir a muchos lugares. Las mujeres, como dices, es más complejo, hay más trabajo, hay más como que mente, ¿no? Tienes que estar en confianza, sentirte en confianza como para llegar a niveles padres. Yo creo que es fundamental no sucumbir por la presión, ¿no? De que, eh, mandame tal, 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 por favor, pero quiero que se vea esto así, a ver, no, tú no eres el director, soy yo. Entonces, estar completamente cómodas y seguras con lo que van a enviar, ¿no? Pero el tip que yo siempre tengo en cuenta es como, o muestras cara o cuerpo. Cuidar que no salgan los detalles que son muy particulares tuyos. O sea, ok, aquí vamos a estipular que ya hay una confianza y que solo estás enviando contenidos a una persona en la que confías plenamente y hay cierta complicidad, pero nunca sabes si le van a robar el celular o si tal. O si se va a enojar un día y va a cambiar de opinión. Exacto. En ese lado creo que los adultos o los padres tienen este miedo de que las cosas están tan expuestas y tan evolucionadas sexualmente y que ya se hace de todo. No veo tanta evolución como en la plática sexual y en la educación sexual, en los sitios en donde se debería hablar. Creo que es algo que se debería hablar en todos lados, entre padres e hijos, entre amistades, entre parejas, pero sigue existiendo esta nebulosa represora. Y todas estas cosas como de doble moral, como secreto y no le digas a nadie que estoy embarazada y un tema de vergüenza, ¿no? O sea, tener una enfermedad de transmisión sexual, entonces todo mundo se promueve como no, yo estoy checado, estoy al 100. No sé, yo soy una persona muy paranoica con las enfermedades de transmisión sexual, incluso con mis parejas, 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 me gusta usar el condón. Pero preguntas como, oye, ¿todo bien contigo, no? Te checaste, estás checado, y todos dicen que sí, pero estoy segura que muchas veces no. Pero creo que todas estas historias de cómo llegaste a ese punto y cómo actuaste o no actuaste ante ello son importantes. Porque entre más natural lo puedas ver, menos como un tabú, pues más información tienes para vivir esta vida plena, segura y satisfactoria. ¡Gracias!